Hay contexto en esta ocasión alrededor de Adrián Marcelo, que por cierto ya estamos haciendo lives en el canal secundario Chisme y Contexto, ya pude recuperar la cuenta y ya regresamos por si vos te hacía darte tu vuelta, justamente esto lo estoy grabando en vivo, pero directamente al chismecito ya que tal parece que Adrián Marcelo demandará Televisa, se va a aventar esa chamba ya que menciona que su imagen si fue dañada, ya no entiendo, por ahí el borrego Nava dijo que salió por su propia cuenta, por otros lados dicen que se le pidió voluntariamente que saliera y pues a la primera que dijo me voy dijeron si, si vete, pero pues tal parece que no está conforme con cómo trataron su imagen y va a demandar justamente por haberlo dañado, por eso es que a día de hoy Adrián Marcelo no se puede presentar en Televisa, tiene un veto absoluto por buscarse problemas con Televisa y de parte de Televisa tampoco puede mencionar a Adrián Marcelo porque justamente va a iniciar una demanda por usar mal, por darle mal uso a su imagen, vamos a ver directamente que nos informa esta persona, saludos y máximo respeto. Su cliente no quiere ir, no le interesa y tampoco quiere pagar nada y no tiene por qué pagar nada. Esto referente a que justamente se le pide una indemnización a Adrián Marcelo por ya no asistir a las galas, no sé si se acuerden que en su momento cuando Mariana Echeverría salió de la casa de los famosos le dijeron que pues no podía irse a León, no podía abandonar Ciudad de México porque tenía un contrato y si lo rompía pues se enfrentaba a una multa millonaria y pues Adrián Marcelo dijo yo no tengo por qué pagarlo, es más páguenlo ustedes, vamos a ver que sigue mencionando esta persona. Todo lo contrario hermanitas, los abogados de Adrián Marcelo ayer pidieron a Televisa y a Endemol una indemnización y que si no se las dan ellos la van a pelear porque es la indemnización. O sea, Adrián Marcelo, imagínense los pantalones de decir yo no le voy a pagar a Televisa, es más que Televisa me apaga a mí. Porque dicen los abogados de Adrián Marcelo que sí le dañaron la imagen a su cliente, ¿por qué? Porque dicen que... Y bueno, ahí si gustan ver el video completo de ahí de los compañeros pues vayan a verlo pero en resumen mencionan que el hecho, bueno entre tantas cosas el hecho de haberle preguntado de que hay una mujer menos para maltratar lo que decía Adrián Marcelo, ¿no? El hecho de recalcarlo, reafirmarlo y ponerlo en una gala a nivel nacional, lo hicieron justamente para dañar su imagen, para afectar su imagen y que se terminara saliendo para evitar que se fueran más patrocinadores. O sea, que supuestamente le pusieron un 4 para que así pudiera salir sin que pues le tuvieran que pagar algo o lo tuvieran que correr principalmente, lo tuvieran que expulsar y pues seguramente eso significaría más gastos para Televisa. Ellos prefirieron que él se saliera, que él hasta cierto punto incumpliera con el contrato de quedarse hasta que lo sacara el mismo público y pues ahí va a estar el pleito, va a estar curioso. Imagínense a Adrián Marcelo demandando a Televisa, les repito lo que sí es un hecho de que recalcan estas personas es que a día de hoy Adrián Marcelo ya está vetado completamente de Televisa. Ya me dejarás tu opinión en los comentarios acerca de todo esto y yo me despido en los señores, agradeceros tu suscripción en el canal secundario que estamos a punto de llegar a los 5 mil suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 10 mil y nada más. Gracias por ver el video.